Tove DJ, mucho más que música Otra vez Y a gozar Suta que suta suya Say what, say what Cantando, tomando y bailando En esta fiesta todos están gozando Cantando, tomando y bailando En esta fiesta todos están gozando Ay, cómo lo mueve esta negra mía Ay, cómo lo baila ya sin parar Ay, cómo lo mueve esta negra mía Ay, cómo lo baila ya sin parar Cómo tú lo bailas, así tú me fascinas Cómo tú lo mueves, pechale gasolina Sube que sube, va a explotar Baja que baja, va a explotar Gira que gira, va a explotar Viene canela, sí Sube que suda suda Ándale, cuartel Choro Sexy que sexy, esa chica es sexy que sexy Esa chica es sexy que sexy Mueve la cintura Viene canela, sí, sí Viene canela, sí, sí, sí Soplando la velita, moviendo la colita Se te arrugó Es llevar a un restaurante Yo quiero ser el causante Porque yo quiero ser tu mejor amante Y dámelo un poquito Dámelo despacito Tu caramelito La noche ya va llegando Y yo me estoy preparando Porque yo quiero ser tu mejor amante Y dámelo un poquito Dámelo despacito Tu caramelito Estos son los salsa para ti Sexy que sexy, esa chica es sexy que sexy Esa chica es sexy que sexy Mueve la cintura Sexy que sexy, esa chica es sexy que sexy Esa chica es sexy que sexy Mueve la cintura ¡Vamos! Desde que tú a mí me dejaste Las mujeres me andan buscando Desde que tú a mí me dejaste Las mujeres me andan buscando Pues me hiciste a mí un favor Al no darme todo tu amor Pues me hiciste a mí un favor Al no darme todo tu amor Me contaron que ayer te vieron Y que hoy te vas a casar Me contaron que ayer te vieron Y que hoy te vas a casar Qué alegría me da saberlo Pues soltero me voy a quedar Qué alegría me da saberlo Pues soltero yo estoy acá Soltero, 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 soltero me voy a quedar Soltero, soltero, soltero y nunca me voy a casar Choro Soltero, 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 soltero me voy a quedar Soltero, soltero, soltero y nunca me voy a casar Chiquita 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 Y pega como la mole, mole Yo necesito que me acompañes y házeme un favor Yo necesito que me acompañes y házeme un favor Lo que te pido no es muy difícil, solo yo quiero tu amor Lo que te pido no es muy difícil, solo yo quiero tu amor Todo juntito, salta, salta Apretadito, salta, salta De costadito, salta, salta Moviendo los pies, moviendo los pies Salta, salta, apretadito, salta, salta De costadito, salta, salta Moviendo los pies, moviendo los pies Así, así mamacita Así, así mamacita Así, así, mamacita, sí, así, mamacita, sí, así, mamacita, sí, así, mamacita, sí, así, mamacita, sí. Ay, 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 debajo de puente, ay, ay, debajo de puente. Anoche cuando te vi, me dijiste que me querías en la costadera, bailando en la costadera. Anoche cuando te vi, me dijiste que me querías. Anoche cuando te vi, me dijiste que me querías. La luna tenía celos de tu carita bonita, la luna tenía celos de tu carita bonita. Tus besos tienen calor, un gusto a miel de tu boca, tus besos tienen calor, un gusto a miel de tu boca. Pasando la vieja usina, tomando vernet con coca, pasando la vieja usina, tomando vernet con coca. Debajo de puente, ay, 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 ay. En la costanera, bailando en la costanera, en la costanera, bailando en la costanera. Morena me vuelves loco, con esos bonitos ojos En la costanera, bailando en la costanera En la costanera, bailando en la costanera Morena me vuelves loco, con esos bonitos ojos Morena me vuelves loco, con esos bonitos ojos Anoche cuando te vi me dijiste que me querías Anoche cuando te vi me dijiste que me querías La luna tenía celos de tu carita bonita La luna tenía celos de tu carita bonita Tus besos tienen calor, un gusto a miel de tu boca Pasando la vieja usina, tomando ferne con coca Debajo del puente hay Debajo del puente hay Debajo del puente hay En la costanera, bailando en la costanera En la costanera, bailando en la costanera Morena me vuelves loco con esos bonitos ojos Morena me vuelves loco con esos bonitos ojos Suda que suda chula Debajo del puente hay Debajo del puente hay En la costanera, bailando en la costanera En la costanera, bailando en la costanera Morena me vuelves loco con esos bonitos ojos En la costanera, bailando en la costanera En la costanera, bailando en la costanera Morena me vuelves loco con esos bonitos ojos Morena me vuelves loco con esos bonitos ojos Ye, 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 ye Ye, ye, ye Ye, ye, ye Estos son los zarza para ti Tobe DJ Mucho más que música YouTube.com barra Tobe DJ Store El canal de videos